Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos de vuelta con camisetas, ya sabéis, bueno, antes de nada disculpas a los camiseteros del canal que os tengo abandonados La verdad, os tengo un poco abandonados, últimamente estamos ahí con bastantes cromos subiendo al canal Y bueno, como podréis haber apreciado, cada vez tengo menos tiempo para poder prestarle atención al canal Y entonces pues tengo que ir alternando un poco el contenido Y en este caso, pues he querido hacer un vídeo que ya subimos en el canal el año pasado, la temporada pasada Sobre el Mundial de Clubes Las camisetas que utilizarán los conjuntos participantes en este Mundial de Clubes organizado por la FIFA Un torneo así que parece que es algo descafeinado, que tiene poco aliciente Evidentemente hay equipos de todo el mundo, de todo el mundo, perdón Con sus respectivos campeones de sus confederaciones Y la verdad es que no se dan resultados muy especiales Y que normalmente los conjuntos europeos dominan Salvo excepciones de conjuntos de América, de Sudamérica Que son los que realmente pueden plantar algo de cara a los europeos Eso es un poco, resumen a grosso modo de lo que es el Mundial de Clubes Pero bueno, vamos a lo que nos ocupa, a lo que nos interesa Vamos a echar un vistazo en este caso, no son nuevas camisetas de por sí Vamos a hacer un repaso visual de las camisetas que utilizarán los equipos Que participan en este Mundial de Clubes 2017 Así que vamos con ello Como no podía ser de otra manera, empezamos con el campeón de Europa Que es el Real Madrid, como el año pasado Que también participó en el Mundial de Clubes También lo ganó Y este año que quiere volver a rememorar O reverdecer Laureles O bueno, pues conseguir el título de nuevo Otra vez, parece que es el principal favorito El principal candidato para conseguirlo Y como veis, ahí tenéis su camiseta Que estáis cansados ya de verla en todos los partidos de la Liga Champions League, etcétera, etcétera Y que tiene ese diseño de vidas Con ese verde, ese azul turquesa Ese tono bastante peculiar Que da un toque diferente, ¿no? Con otras camisetas del club madridista El sponsor de Flyer Mirates El logo de Adidas también Las franjas a la altura de los hombros En ese color antes mencionado El resto, blanco impoluto Para esta camiseta del Real Madrid Aunque bueno, no será esta exactamente Tendrá el parche de campeón, etcétera, etcétera El que utilizarán en el Mundialito de Clubes Pero básicamente ese es el diseño que utilizará El club del Santiago Bernabéu En este Mundialito de Clubes El principal favorito para poder plantar cara Desbancar al Real Madrid Es el gremio de Porto Alegre El conjunto brasileño Flamante, nuevo campeón Hace apenas unas breves fechas De la Copa Libertadores de América Pues hoy tenemos con un diseño de umbro Con esos colores tradicionales, míticos Del gremio Con ese azul, ese azul claro Con el negro, las franjas negras Y con los rebordes en blanco Que es algo que también es muy importante Las camisetas de gremio nunca las vemos con un azul continuado de un negro a la franja Siempre está ese reborde blanco por el medio Que es el que le da ese toque diferenciador Que vemos y que ya nos viene a la cabeza Cuando vemos este tipo de diseño de camiseta de gremio Pues ya nos viene automáticamente el conjunto brasileño a la mente Vemos que es un tallaje bastante concentrado En ese sentido Un diseño que es ajustado Choca porque normalmente umbro hace camisetas totalmente al contrario Que son más retro Un estilo más holgado Y en este caso, pues con el sponsor de Van Rizul Que lo vemos ahí también en el medio Pues vemos que es un corte bastante ajustadito El de esta camiseta de umbro De la marca inglesa para el gremio de Porto Alegre Brasileño Pasamos a otro rival importante Desde el continente americano Pachuca Que es el campeón de la CONCACAF El conjunto de México Que como veis tiene un diseño de Nike Que ya hemos visto en el canal En vídeos, bueno, con los resumos de las novedades veraniegas y tal Sin embargo, aquí este es el diseño que van a utilizar Precisamente en el Mundial de Clubes Con el parche que ahí no se aprecia demasiado La manga de la izquierda Bueno, que sería la manga derecha de la camiseta Aunque visto de frente es la de la izquierda Que conste Y que como veis Está libre de sponsors Solo tiene el de cementos Fortaleza Que es el principal Y normalmente Las camisetas de la liga mexicana Tienen muchos sponsors A lo largo de todo el pecho Etcétera, etcétera Pues por normativa FIFA Eso está prohibido Y solo puede tener un solo sponsor en el pecho Por eso se ha adaptado Este diseño de la camiseta de Pachuca Que como veis tiene esas franjas Que se van degradando Desde el azul más oscuro En la parte superior Haciendo una especie de líneas Como si fueran incluso Parecen huellas dactilares Y que van creando un tono mucho más claro A medida que van bajando las franjas Diseño interesante de Nike Y que realmente me gusta Para este conjunto mexicano de Pachuca Continuamos con el campeón de Asia De la Champions League asiática Que es el conjunto japonés De Urawa Red Diamonds Como vemos en el nombre del club Ya lo dice todo Red es rojo El color prominente De esta primera equipación Del conjunto japonés Como vemos Diseño de Nike Con una particularidad Que son esas franjas Que vemos en el fondo de la camiseta Que son entrelazadas Que hacen diferentes cruces Como si fueran lazos Con trazos de líneas Como si fueran pinceladas Es un diseño bastante extraño Pero bueno Le da un toque Un tanto original Un toque personal A esta camiseta Del Urawa Red El sponsor de Polus En el centro También tiene un sponsor De Mitsubishi Que veo yo ahí en una manga Pero me parece a mi Que para el Mundial de Clubes No podrá estar Porque ya sabéis Que hay mal los parches De la FIFA Etcétera, etcétera Y toda la parrafernalia De este torneo Así que un diseño Sobrio Pero que a la vez También tiene ese toque original Con esas franjas En el fondo De la camiseta De Urawa Red Diamonds El conjunto japonés Que representa Al campeón de Asia Pasamos a África Con el campeón africano Que es el conjunto Marroquí Del WIDAD Como vemos ahí Conjunto de Marruecos Que según la información Que ha proporcionado Todo sobre camisetas.com Una camiseta Bueno, o sea Una página web Que es tremenda Os la recomiendo A todos vosotros Que la veáis Todo sobre camisetas.com Pues Vestido por Macron Como vemos El conjunto marroquí De WIDAD Ha utilizado A lo largo de la temporada 6 o 7 diseños Diferentes de camiseta Pero con una base Sobre todo El blanco Y el rojo Que son los colores Tradicionales De este club marroquí Yo me quedo Con este diseño Que es el último Que utilizaron En la final De la Copa de África De la African Champions League Y que me parece Que tiene toda la pinta De que la van a usar En el Mundial de Clubes Veremos Veremos el primer partido Que jueguen contra Pachuca Veremos a ver Que diseño Se saca Macron De la manga De la marca italiana Para Como os digo El WIDAD Macron Que es una marca Que este año Ya sabéis que Se está llevando la palma Por sus diseños Tan bonitos Y que Están cargados De calidad O sea Una marca Que ha dado un paso Adelante Muy importante De resto Como veis Camiseta blanca Con detalles en rojo El cuello tipo redondo Y con esos Esos puntitos rojos Que se ven En el fondo De la camiseta Que le da un toque También bastante Original Y con personalidad Representando a Oceanía Un clásico De ese torneo Del Mundial de Clubes Que ya lleva Varios temporadas Participando El Oakland City Conjunto de Nueva Zelanda Que vemos ahí Ya en un partido De competición Aquí está jugando Contra el Al Jazeera Que también está En este Mundial de Clubes Vemos que el balón Ahí Como veis en la imagen Es el Telstar Que es el actual balón De Adidas El que se va a utilizar Para el Mundial Ya es una foto Actual De ya Con esta camiseta De la marca Kappa Muy tradicional Con el color Del Oakland City Siempre ha sido El azul marino Anteriormente Con Nike Ahora con Kappa Una camiseta Muy normal Como vemos No es el corte Tradicional de Kappa El Combat Ese tan ajustado No lo es Es una camiseta Holgada Normal Detalles Parece que grises En el cuello Tipo pico Y el escudo Los parches Y el sponsor De Haichu Sin ningún tipo De alarde más Un diseño Tradicional Normal Para esta competición Del Mundial de Clubes Donde el conjunto Neozelandes Normalmente Pues siempre acaba Eliminado Pues en las primeras De cambio Porque claro El nivel Pues evidentemente No es el mismo Que con otros conjuntos Más experimentados En esta competición Y terminamos En la competición blanca Como vemos Tradicional Con una especie De franjas En forma de flecha A la altura Del pecho Tanto la principal Bueno la secundaria Y la tercera Las tres por igual Pero con la diferencia De que la primera Es negra Con detalles en blanco La segunda Al revés Blanca Con detalles en negro Y la tercera Que es roja Con detalles En blanco Como vemos La bandera De los Emiratos Árabes El escudo Sigue sponsor Bueno el sponsor Sigue Vaya Iba a meter la pata Mubadala Que es el sponsor Que está un poco Un poco bajo Para ser Una cosita futbolística Vemos el sponsor Normalmente siempre Muy arriba A la altura del pecho Las camisetas de fútbol Sin embargo Aquí lo lleva Como muy abajo Que es lo que me ha despistado A la hora de ver la foto De este club De Emiratos Árabes Como os digo Al Yacira Ya clasificado Para la siguiente ronda Del Mundial De clubes Y hasta aquí Este vídeo De repaso De las camisetas Bueno sobre todo Las principales De los clubes Que participarán En este Mundial de Clubes Nos queda pendiente Otro vídeo Con más novedades De Mundial Pero de Mundial De selecciones De camisetas Que se están Mostrando De selecciones mundialistas Y las que están por llegar Porque Nike Todavía no ha presentado Las camisetas mundialistas De sus selecciones principales Francia Brasil Etcétera Y Estaremos atentos Para Traeros el vídeo Como siempre Con esas novedades Así que ya sabes Si te ha gustado Deja tu like Como siempre Coméntalo A ver que te ha parecido Cual es la camiseta Que más te ha gustado O la que mejor te ha parecido O la peor también Claro Por supuesto Y como siempre Suscríbete Para seguir creciendo Estamos a un pasito De los 7000 Suscriptores ya Y eso significa Cuando llegamos A los 7000 Sorteo Vuelven los sorteos Al canal de Papadri Así que En tu mano está Poder conseguir Nuevas camisetas Para tu colección Así que nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego